Que tristeza me da Un día llegó esa mujer de rostro y silueta hermosa Que a mis ojos deslumbró y a mi corazón confundió Que a ti sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegues y adiós Música Deslumbró y a mi corazón confundió Y a ti sin pensar te creí fuera de mí Hoy mi error quiero pagar Al entender que lo hermoso está en el corazón Me equivoqué, tarde es, hoy lo sé Reconozco, ya te perdí Y ojalá tu perdón no me niegues y adiós Ojalá tu perdón no me niegues Música 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 Música